A una mujer irresistible hace una sonrisa. Una sonrisa encanta a cualquiera. Soy una persona muy curiosa, muy apasionada por lo que hago. Me encanta el modelaje, lo hago desde mis nueve años. Entonces, creo que no es por hobby, sino que por pasión que lo hago. Me encantan las pasarelas. Los colores en sí me gustan todos, pero creo que el blanco es un color muy significativo porque transmite pureza, esperanza, que es lo que tengo ahora. Y bueno, más que todo, paz. Estaba estudiando psicología y me gusta mucho porque estudia el carácter del ser humano. Yo vivo con mis padres. El día de hoy permanece en un matrimonio muy bonito. Mis padres me enseñaron a ser perseverante, a ser constante en lo que uno quiere, siempre a buscar más allá de lo que uno puede. Bolivia es un país que considero bendecido por Dios porque tiene mucho trópico, tiene selva, tiene montaña y tiene mucho frío también en algunas ciudades. Tiene una oportunidad como país, como su representante considero que he trabajado muchísimo por esto. Yo creo que Dios hace las cosas así, paso por paso. Y yo dije, Dios mío, yo voy a ser yo en el concurso. Voy a darme con toda la gente, voy a cumplir con todo y que realmente es para mí que sea. Pues como dice el dicho...